En la sede de la asociación, somos vecinos, vivimos en el medio, estamos en el medio y por lo tanto, pues somos uno más, ¿no? Y entonces, es autoconvencernos nosotros y autoconvencear vecinos de al lado y nosotros llegamos en un momento que entró el proceso fuerte porque no había otra forma, casa por casa, casa por casa, asamblea de calle, asamblea de zona y asamblea general, los tres modelos. Pero eso era, que éramos militantes las 24 horas del día y teníamos que buscar una vida también, pero es que hasta cuando estábamos buscándonos la vida en nuestro trabajo también éramos militantes, eso sí, es necesario. Porque para eso, podemos, un grupo de 10 personas podemos tener ideas geniales, de puta madre, que nos convenza a lo que hay a tu lado, a lo mejor tus ideas son muy geniales, pero cuando tratas con la gente tienen otras, el problema es cómo nos ponemos de acuerdo, cómo hacemos funcionar eso, no hay otro remedio, ahora que se habla todo el mundo con la gente, pero con la gente que sea de verdad, no con la gente, yo en este sentido, en este sentido, quería preguntaros cómo...